Estimados estudiantes en la presente sección vamos a ver sobre lo que es las fuentes de datos para la obtención de información para obtener información respecto de un estudio de mercado partimos de las fuentes de datos primarias y datos secundarios los datos secundarios en realidad son los primeros datos que se procede a obtenerlos para realizar un proceso o un estudio de mercado pero por la significancia que tienen respecto del problema guardan un segundo lugar de importancia de ahí su nombre datos secundarios estos datos se encuentran tanto dentro como fuera de la organización los datos primarios a diferencia de los datos secundarios también conocidos como datos de primera mano por cuanto juega un papel importante en la búsqueda de información exacta valedera y oportuna y lógicamente por la cual toma el nombre de datos primarios esta información se la puede obtener a través de ciertas técnicas como por ejemplo encuestas entrevistas experimentación observaciones observaciones etcétera en el presente cuadro vamos a establecer algunas diferencias que se dan entre las fuentes de datos primarios y datos secundarios en cuanto al origen mismo de los datos en los datos primarios estas fuentes son obtenidas por parte del investigador en cambio las fuentes de datos secundarias son datos que ya existen en el mercado o dentro o fuera de la organización en cuanto al objeto mismo o al fin de los datos primarios estos datos como habíamos mencionado son o se relacionan directamente con el problema en estudio en cambio los datos secundarios son aquellos que nos sirven indirectamente también para conseguir o para solucionar un problema pero en definitiva cumplen otros propósitos de un segundo plano para la obtención de información en cuanto a la recopilación de la información los datos primarios se los realiza o se los obtiene de acuerdo a las necesidades que se den en el proceso de investigación en cambio los datos secundarios por el mismo hecho de existir ya son datos que los vamos a conseguir de forma más rápida y precisa en cuanto al tiempo diríamos que los datos primarios en definitiva nos va a demorar más encontrar este tipo de datos y por lo tanto el tiempo es alto a diferencia de los datos secundarios porque el mismo hecho de tenerlos en envases de datos en registros archivos etc pues el tiempo va a ser sumamente bajo en cuanto al costo realmente en la obtención de datos primarios este es muy elevado dado lógicamente la intervención de recursos tanto humanos como materiales en los datos secundarios quizá este este costo definitiva sea muy muy bajo tenemos la clasificación de los datos concretamente secundarios los datos secundarios como habíamos dicho se pueden encontrar dentro o fuera de la organización los datos secundarios que se encuentran dentro de la organización son aquellos que se los utiliza para uso inmediato como por ejemplo pueden ser estados financieros índices económicos etc y para procesos posteriores podrían ser niveles de venta cantidad de productos en existencia entre otros los datos los datos externos en cambio son aquellos datos que se los encuentra en publicaciones en bases de datos en fuentes independientes las publicaciones pueden ser de las mismas organizaciones empresariales o de entidades afines con las con la empresa y también se los puede obtener de las fuentes estatales o del gobierno como por ejemplo los censos datos estadísticos relacionados con consumo con migración por ejemplo así mismo están otro tipo de datos como son base de datos referenciales que se tienen sea de las organizaciones del sector público mismo o de otras entidades afines y por otro lado están fuentes de datos independientes como por ejemplo aquellos que proporcionan organismos o entidades no gubernamentales y organizaciones también afines cuerpos colegiados que tienen cierta relación con la organización que está realizando este tipo de investigación de mercados entre las fuentes de datos primarios que vamos a estudiar tenemos la encuesta quizá la encuesta sea uno de los instrumentos más utilizados para obtener información consiste nada más que en la entrega de un cuestionario en forma directa a una persona para que este proporcione sus datos opiniones y actitudes la encuesta quizá también es la más fácil de hacer y la más fácil de aplicar por la forma y los mecanismos como determinan su utilización pero ante todo debemos tomar algunas consideraciones para su realización primero que los datos sean relevantes de obtener es decir que tengan realmente la importancia por el cual se ha hecho un banco o un cuestionario de preguntas segundo decidir que técnica de encuesta vamos a usar aquí hay algunos tipos de encuestas como podemos hablar las encuestas por teléfono las encuestas directas o personales por vía telefónica o por internet tercero determinar que tipos básicos de respuestas serían más eficaces para obtener la información es decir realmente de acuerdo a la necesidad de establecer que tipo de preguntas vamos a elaborar en el cuestionario para su aplicación y el cuarto punto preparar borradores de cuestionario para un test previo esto implica pues realizar una prueba piloto con la afinidad de establecer posibles errores que se han cometido en la elaboración de la misma y evitar costos y perdida de tiempo posteriores vamos a hablar de los tipos de encuesta como uno de los elementos para obtener información primaria tenemos la encuesta personal como habíamos dicho consiste en un instrumento para obtener información y que es entregado de forma directa o personal a otro a una persona o varias personas con la afinidad de obtener información luego tenemos la encuesta por teléfono que consiste en hacer un sin número de llamadas a personas concretamente conocidas o que han sido previamente contactadas este tipo de encuesta realmente resulta un poco digamos no fidedigna porque no sabemos con que tipo de personas contamos cuando hemos hecho el contacto para previa la llamada luego tenemos la encuesta por internet y que se trata pues de adjuntar un cuestionario y enviarlo a través de los correos electrónicos y en espera pues de que sean contestados por las personas contactadas previamente realmente este tipo de encuesta está reemplazando a las encuestas por correo que se venían haciendo tradicionalmente y quizá es uno de los medios más utilizados y de mejores resultados para los gerentes actualmente otra de las fuentes para obtención de datos primarios es la entrevista que es el acto pues de comunicación directa entre el encuestado y en este caso el entrevistado es decir aquí se va a obtener información más fidedigna y de mejores resultados por el hecho de la relación que va a haber entre las dos personas se podrán aclarar inquietudes se podrá ayudar o dar pautas al entrevistado para que pueda contestar las preguntas lo cual evitará errores en lineado de la del cuestionario luego tenemos la observación que nos permite al investigador presencial y registrar datos especialmente de situaciones que se vienen dando en torno a estados comportamentales de las personas frente a ciertos productos o servicios en la actualidad se están utilizando o se suelen utilizar video cámaras para poder controlar o verificar cuales son esos formas o mecanismos comportamentales de los clientes frente a ciertos productos o a ciertos servicios que ofrecen las empresas tenemos también la experimentación que consiste en llevar a cabo y en pequeña escala una solución provisional a un problema se usa por lo general para productos nuevos para determinar situaciones comportamentales también de las personas frente a precios los en los cambios de los cambios en los planes de comercialización los pruebas de mercado que se hacen para introducir un producto al mercado son uno de estos ejemplos de experimentación como mecanismos para obtención de datos primarios el focus group o grupo de enfoque constituye la reunión de un grupo de 8 a 12 personas guiadas por un moderador en una discusión a fondo sobre un tema en concreto en esta parte vale recalcar que los integrantes de estos equipos deben conocer a fondo o con profundidad el tema en estudio porque de no ser así realmente se utilizaría información y a lo mejor se perdería tiempo y inclusive recursos económicos al realizar este tipo de actividades eso es todo cuanto hemos visto frente a este tema nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias